... Peugeot 308, vehículo oficial de la selección argentina de tenis. Bueno, uno de los lugares más concurridos del salón, más allá de donde están los autos de producción... ...es el Salón Ocre, donde están los autos clásicos y algunas joyitas que vale la pena conocer. Bueno, nuestro profesor de Historia, Gustavo Feder, ahora en esta nota nos va a hablar sobre la historia de Ica... ...y modelos emblemáticos como por ejemplo el Jeep. ¿Vemos la entrevista? El Salón Internacional del Automóvil no son solamente autos nuevos o concept car. También hay un espacio muy importante para los autos clásicos. El Salón Ocre, que es el que da hacia Plaza Italia, tiene una enorme colección, casi es como si fuese auto clásica bajo techo. Y acá se destaca uno de los estanes más importantes y más significativos de una marca emblemática en la Argentina como es Ica. Gustavo Feder, nuestro profesor de Historia, nos va a contar por qué Autohistoria, la revista que él también hace, trajo Ica a la Rural. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Ica está cumpliendo 60 años en la Argentina desde que fue creada como la primera empresa que puede producir en gran volumen para abastecer un mercado que requería rápidamente de actualizar el parque automotor totalmente deteriorado y envejecido después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué año estamos hablando exactamente? ¿Mil nueve? Enero de 1955, el 18 de enero, se constituye como una empresa, una empresa mixta, curiosamente. Si bien la consideramos una erradicación extranjera por su origen norteamericano, se asocia con el Estado argentino a través de IAME. Y participan también accionistas privados que compran acciones de Ica, de manera que tenemos tres componentes en la composición societaria de esta empresa. Una rareza la historia. Claro, un hecho muy curioso, ¿no es cierto? ¿Y qué fue los primeros vehículos? ¿Cuál fue el primer vehículo que pone Ica en la calle? Bueno, comenzó con el Jeep. La planta de Ica tardó un año en construirse, desde enero del 55 a abril de 1956. Estamos hablando de la actual planta de Renault en Santa Isabel, Córdoba. Claro, sí, sí, exactamente. Esa planta que hoy heredó Renault, que fue construida casi en un tiempo increíblemente corto para los estándares de la época, ¿no? En un poquito más de un año, y que comienza su actividad industrial con el Jeep. ¿Y cómo se siguió después? ¿Con qué modelos se evolucionó? Bueno, los primeros tres modelos de Ica, que tal vez sean los más emblemáticos, fueron el Jeep que reciente mencionaba, la Estanciera y el Kaiser Carabella, que fueron saliendo en el 56, 57 y 58. Como dice mi amigo Carlitos, el Kaiser Carabella, un paquebote, era enorme. Tremendo bote, era un auto de 5 metros y medio, con una distancia entre ejes de 3 metros. Parecía el auto de Batman. Sí, absolutamente. Aparte, entraba toda la familia, los amigos, los electrodomésticos, el perrito, o sea que podías cargarlo con lo que quisieras, ¿no? ¿Cómo siguió la constitución societaria? ¿Cómo fue en la década del 60? ¿Qué pasó con Ica? Bueno, hay que pensar que... Industria, perdón. Industria de Argentina. Era Argentina, claro. Hay que pensar que en el año 59, durante el gobierno de Frondizi, se dicta un decreto de promoción industrial automotriz, a través del cual se radican muchísimas empresas norteamericanas y europeas que tenían modelos mucho más contemporáneos y tecnológicamente superiores a los de Ica. Ica se ve obligada a buscar aliados porque la empresa Kaiser en Estados Unidos se estaba retirando del negocio automotor, por lo tanto establece alianzas con otras marcas. Una de ellas fue American Motors, y de esta manera es que llegan a la Argentina los Ramblers, y la otra fue Renault, y de esta manera la empresa francesa coloca un pie en la Argentina a través de Ica, y a su vez Ica se beneficia porque tiene la posibilidad de producir vehículos económicos para competir con las otras marcas europeas que se venían a erradicar. Qué curioso, una alianza entre una marca americana y una marca europea. Exacto, y hay que tener en cuenta que otros productos de Ica reproducen esa situación, por ejemplo un modelo curioso que es el Kaiser Bergantin, que tenía carrocería de Alfa Romeo y motor de Jeep. Otro ejemplo de que Ica debía recurrir permanentemente a otras fuentes porque en Estados Unidos carecía de modelos como los que se empezaban a demandar al comenzar los años 60. ¿Y qué pasaba con el mercado? ¿Cómo respondía el mercado ante estos productos en aquella época? Bueno, al principio convengamos los tres pioneros que te mencioné antes, muy bien porque otra cosa no había. Más allá de las cualidades de estos vehículos, Ica no tenía rivales hasta el 59-60 cuando se produce este proceso de erradicación. Modelos muy exitosos de Ica fueron el Rambler, que fue el auto más vendido desde el año 62 al 65. El Renault Dauphine también tuvo un éxito notorio cuando fue presentado y otro de los grandes éxitos fue la estanciera, en volúmenes de venta estamos hablando. Decime, luego la alianza o la unión con Renault, ¿cómo fue evolucionando desde el punto de vista societario y desde el punto de vista de los modelos que fueron presentando? Bueno, Renault comienza en el 60 con el Dauphine y tiempo después el Gordini, que es una versión potenciada. Y en el 63 lanza el Renault 4. Con estos dos modelos empieza a ganar cada vez más participación dentro de las ventas y producción de Ica. Hasta que en el 67 se produce una fusión y nace la famosa sigla Ica-Renault. Renault compra una parte importante del paquete accionario de Ica, de manera que se queda con el control inclusive de la compañía. ¿Y qué significa esto? Significa que los modelos norteamericanos lentamente empiezan a ser retirados o modificados de la producción, se los europeiza un poco en su equipamiento y en su diseño y se van incorporando más modelos del rombo, por ejemplo el Renault 6, el Renault 12, que aparecen al comenzar la década del 70, de manera tal que Renault se transforma en la empresa que tiene mayor importancia en cuanto a los vehículos producidos y comercializados. Esto va a ir derivando a que finalmente en el año 75, Renault termina de comprar el resto del paquete accionario de Ica y se constituye Renault Argentina que subsiste hasta la actualidad. Muy bien Gustavo, lo que no desaparecieron fueron los vehículos emblemáticos de aquella época, como el Rambler Ambassador, el Jeep Ica, el Renault Dauphine, el Renault Gordini también, y que la gente pudo ver en este pabellón ocre del séptimo salón internacional del automóvil de Buenos Aires. Ya seguimos con más Auto Scanner. Muy bien, esto fue todo por hoy, nos vamos a reencontrar la semana que viene con más Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires. Y nosotros seguimos dando vueltas, buscando toda la información posible para que la semana que viene acá se sepa toda la verdad del salón. Si querés, nos podés seguir en las redes sociales y también en nuestra página AutoScanner.tv Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!